El principio de división de poderes y particularmente de la independencia judicial como garantía mínima para proteger a los ciudadanos de la arbitrariedad. Aquí estamos para reivindicar los pilares de nuestra nación, para luchar por los elementos más fundamentales de la construcción constitucional, pero más allá de esto, para repudiar un sistema que llevará a los mexicanos al autoritarismo. Por eso, en este acto público, de manera clara, declino mi postulación para participar como juez del bienestar. No pienso someterme a un sistema que ha nacido de la corrupción, de la extorsión y de la mentira. No pienso formar parte del engaño colectivo para que según sea el pueblo quien nombre a sus juzgadores. Estos juzgadores serán palomeados por comités de evaluación que son dominados por el partido mayoritario. Estoy absolutamente en contra de un partido que lejos de beneficiar a su pueblo busca concentrar todo el poder en una sola persona y ahora ese mismo partido busca liquidar el control de convencionalidad.